Para todos esos arrogantes, esos arribistas que no se dan cuenta de nuestra realidad nacional Causa gracia a este mundo, nadie camina a gusto, desecharán la mano algunos, predominante orgullo Impacientes, derrochan lo que tienen, repotentes, ceniza en sus mentes Autodispallo, un terminas engañado, autodispallo, un depanidad rodeado Y pausos libres de pesadillas, viven sus fantasías Son ángulos, buscan salidas, andando de rodillas El pan nuestro, ama falta en los ruegos, besan y adornan Aquel cuadrón en de... Autodispallo, terminas engañado Autodispallo, un depanidad rodeado 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 En momentos desolados Cuando surge la agonía el marchitar de una vida y el gemido de los pueblos. Todo hombre, ansioso y dispuesto, buscando ser libre, rompiendo cadenas. Sangre y sufrimiento, sangre, menosprecio, sangre y sufrimiento. Sangre y sufrimiento, sangre, menosprecio, sangre y sufrimiento. Noche con luna, sin brillo y oscura. Miradas que siguen, mil pasos de lucha. Noche con luna de lucha. Sangre y sufrimiento, sangre, menosprecio, sangre y sufrimiento. Sangre y sufrimiento, sangre, menosprecio. Sangre y sufrimiento. Sangre y sufrimiento, sangre, menosprecio, sangre y sufrimiento. Sangre y sufrimiento. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.